Bueno, vamos a ver si podemos saltar en este pequeño espacio. Está un poco rudo porque es pequeño y está un poco mojado. Como nuestros amigos de Jump Energy saltan hasta en la nieve. No podemos ser menos, así que impacto extremo. Estamos en la calle, en el hábitat del Sanco. ¡Suscríbete al canal!